Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, hoy es la primera reunión del año 2018. Un poquito vamos a tocar, por decir FODA, las fortalezas y las dificultades del año pasado para poder un poco enmendar y también fortalecer este año mucho más. Y también ver las nuevas voluntarias que se han inscrito a fin de año y queremos prepararlas un poco para que puedan hacer el acompañamiento al enfermo. También estamos ya cerca con la 26ª Jornada Mundial del Enfermo y vamos a ir ya preparando con el mensaje del Papa para que podamos difundir un poquito más en los hospitales, al personal, a los enfermos y también a los capellanes del hospital. Queremos que participen, como de costumbre, en la celebración ecuarística del 11 de febrero. Para eso es esta reunión también, para poder un poco coordinar las actividades que vamos a realizar y ver qué podemos llevarles, aparte de nuestra palabra de aliento a los enfermos, llevarles una pequeña cosita. Veremos qué podemos hacer con los que siempre nos han donado. Todo eso el día de hoy vamos a tratar. Gracias. 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 Gracias.